¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuánto dicen amén? ¡Aleluya! 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 El poder a ti doé, el poder a ti doé, nacido en mi voz, nacido en mi voz, nacido en mi voz, nacido en mi voz. El poder a ti doé, nacido en mi voz, nacido en mi voz, nacido en mi voz. El poder a ti doé, nacido en mi voz, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!